y cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales todos toditos todos qué partido vimos qué espectáculo en el metropolitano roberto meléndez de barranquilla primero los 600 partidos de sebastián viera el arquero uruguayo que lleva muchas temporadas en nuestro país y para quien habla hace varios años es el mejor arquero que tiene la liga nuestra lleva cuántos goles de tiro libre cuántos goles de asistiendo y ante todo la estabilidad que ha tenido en el conjunto barranquillero y la otra el regreso de un goleador de raza de casta ya cerca de los 36 años pero que sigue todavía enterito jugando al fútbol carlos vaca y por eso los 30 mil aficionados que asistieron al metropolitano pues sencillamente fueron a ver ese espectáculo de lo debiera y lo de vaca al margen de el buen fútbol de junio de barranquilla que está practicando por hoy ya vamos a hablar de vaca y su debut o su regreso mejor al conjunto tiburón en el contexto de juego ha implementado el profesor juan cruz real los tres centrales los volantes laterales los centrales son rosero que sobra viene el jugador jaidar que es nuevo elemento del conjunto barranquillero y son castrillón por derecha como volante lateral derecho walmer pacheco y por izquierda frede inestrosa volantes internos giraldo de muy buena conducta como le está rindiendo daniel giraldo ex deportivo cali a el conjunto del profesor cruz real acompañado dividir moreno más adelanticos cariaco gonzález zambuesa y en punta el veterinanísimo carmelo valencia y empezó como un tsunami tratando de ahogar a santa fe el conjunto tiburón con esa intensidad de juego presionando y exigiéndole físicamente ustedes saben y todos los que hemos visitado el estadio de barranquilla que hay a su horno y sencillamente la humedad pega demasiado y tratan de presionar a un equipo que viene de altura como es el santa fe de bogotá se arrinconó demasiado santa fe llegaba júnior la tuvo cariaco la tuvo remate el jugador inclusive entrando al área daniel giraldo la tuvo carmelo valencia en dos ocasiones la intentaban cuando aparece el gol cuando menos lo pensábamos porque el júnior es cierto estaba demoliendo físicamente con esa exigencia física al conjunto santafereño pero aparece la bendita y en la inexpugnable pelota quieta cobra de costado izquierdo freddy nestrosa y aparece no es tan alto pero es un viejo zorro en todas las cinco con cincuenta cabecea carmelo valencia en uno cero minuto 25 de la primera parte merecido hasta ahí el juego y ese aluvión de júnior lo fue pagando también durante el mismo juego porque no se regulaba no daba pausa no se encontraba es más la roca sánchez se tenía que meter entre los centrales de santa fe para tratar de contener a ayudarle a perea ayudarle a al otro central de santa fe y sencillamente después del minuto 30 toma un aire un nuevo respiro el conjunto bogotano empieza a aparecer matías miel de sus botines aparece una jugada de gol después un centro para el neyder moreno después otro centro para de la rosa que cabeció mal era el empate de santa fe y en los últimos 15 minutos en los últimos trozos de partido del primer periodo lo pudo empatar santa fe quien lo creyera cuando se pensaba que iba a júnior pasar derecho pasó apretadito el primer tiempo y en la segunda parte fue la fiesta no yo no no se encontraba mueve la muñeca de juan cruz real el equipo lo ve que ya también están agotados los veteranos acá carmelo y aparece en el minuto 22 del segundo tiempo el regreso de vaca al fútbol colombiano lo primero que hizo fue un taquito para que volver pacheco la explotarán el palo de la mano derecha del golero leandro castellanos y a renglón seguido ya ha entrado nelson de bosa también se había lesionado lastimosamente cariaco gonzález le sirve a espacio vacío alto callo nelson de bosa y le pega un zapatazo de izquierda aproximadamente que unos 35 metros golazo espectacular para el 2-0 cuando santa fe trataba de reaccionar apareció el gol del conjunto tiburón y fue todo porque ya fue fiesta los sencillamente el aplauso el el ole disfrutar del triunfo y ante todo un gran goleador como carlos vaca que de a poco se va a ir metiendo en el fútbol colombiano la liga nuestra va tomando los conceptos tácticos de del técnico argentino a lo que juega junio de barranquilla y sencillamente le va a dar mucho es más santa fe no volvió a aparecer terminó expulsado por doble amarilla herrera las variantes de santa fe no funcionaron las variantes de de júnior que son tiene un banco pues extraordinario rico nominalmente es el equipo tiburón en esa pariente ya ingresó c3 ya salió didier moreno ya se acomodó el 4 en el fondo y sencillamente ya era que transcurriera el tiempo y fiesta total en la tribuna y arenga al goleador 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 carlos vaca que fue una fiesta extraordinaria reitero pudo marcar el tercer tercero en una contra en tiempo de reposición pase de viera a frey nestrosa y este entrando al área la tiró por encima del travesaño era el 3 por 0 pero bueno ganó muy bien con buenos conceptos tácticos el yo de barranquilla frente a un opositor como santa fe que trató de reaccionar pero que no le alcanzó para más y junio contundente nominalmente en fútbol en táctica en estrategia y sigue dando muy buenos resultados el técnico argentino juan cruz real en el metropolitano roberto meléndez con el júnior de barranquilla qué buenos jugadores tenemos para esta liga segundo semestre 2022 ojalá el nivel continúe lo debiera exuberante lo de carmelo valencia veterano exuberante lo de carlos vaca entró en chufa hito el golazo en el son de goza jugadores de muy buena calificación para que el júnior reitero gane en esta fecha cuarta de la liga colombiana que la pasen bien